A ver que dice la gente Tiene el pin de ganador del mundial Es SPEN Es SPEN ¿Está aquí? Spen, 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 spen Spen, 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 spen Spen, 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 spen ¡Eh! ¡Eh! ¡No me robes! ¡Joder! Duerman a Hank ¡Ay, a RT tú! ¡Vale! ¡Ah! No lo pude matar No le pude matar, no le pude matar No le pude matar, no le pude matar, qué mal, tío Cagaste, brother ¿Y ese brother? Bueno, no la ha hecho mal, la ha matado ¡Uh! ¡Shit, bro! ¿Qué me ha dado? La tara me ha quitado 1440 De ese rango Me ha dado 3000 el Hank Y la tara me ha quitado 1440 Sí, porque quita 720 ahora, ¿no? Después del Wu Me ha dado 1440 desde aquí, ahí, ok Es que a un RT le mato de dos balas, tío Venga, fuera ¡Qué barbaridad! ¡Borrenlo del juego ya, loco! ¡Eh! ¡A la verga! ¡9000 y así, sí! Está muy fuerte, tío ¡Tírale ulti, eh! Blacksea, aunque se hace lejos, bro Le fundimos, bro ¿Le calentamos la boca? ¡Qué flipas! Si le das... ¡Dale ulti, 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 ulti! De lejos, eh Bueno, es como se juega contra la mierda esa, ¿ves? Le rompes Si le cortas eso Esa es la clave, tío Rushear o agresivo y tal Para romperle esto Pero...